En el principio no había nada, luego llegó la luz y con la luz llegaron los colores y nos gustó mucho. Yo me llamo Carl Johan Bertilsson, soy sueco. Es la primera vez en mi vida que doy esta presentación en español, así que me tienen que disculpar si digo cosas raras, pero espero que me entiendan. Soy el vice president de NCS, el creative director, y he trabajado muchos, muchos años con tendencias de color. Y entre más trabajo con color y con tendencias de color, más fascinante se vuelve trabajar con colores. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchos colores. Doy muchas charlas en el mundo. Por lo general me conocen como Mr. Carl, no es mi culpa. Es lo que me dicen en China y en todos esos países. Pero bueno, vamos a hablar hoy de colores y las tendencias de los colores 2018 y adelante. ¿No es bonito esto? Vamos a ver si funciona todo esto. Siempre cuando empiezo una presentación, toco música. Porque para mí el color y la música es igual. Es pasión, es sentimiento, es belleza. Eso es muy importante. Por eso me gustaría tocarles un poco más de música y un poco más de color para empezar esto. A ver cómo se sienten. Vamos a disfrutar un poco. Uno de los maestros que acabó de fallecer el año pasado. Tiene que ser callado. Tiene que ser callado. Y siempre cuando presento, pregunto a la gente si les gusta o no lo que están viendo. Hasta el momento, no he encontrado a ni una persona que ha dicho, no me gusta. ¿A poco nos da alegría? Ver los colores nos inspira. Ese sentimiento de usar colores es impagable. Es muy, muy importante. Y siempre hago la pregunta, ¿por qué si nos gusta tanto el color? ¿Por qué insistimos de no usar el color? Si sabían que más o menos 80% de la pintura que se vende en el mundo, no nada más en España, es blanco. Si nos gusta tanto el color, ¿por qué no lo usamos? Una de las razones, no la única, es porque nos da miedo el color. Como no comprendemos, no entendemos el color, muchas veces evitamos la decisión de tomar colores. He hablado con muchos arquitectos en el mundo que dicen, nosotros nunca usamos color, default es blanco. Porque toma demasiado tiempo tomar una decisión de color. Y al mismo tiempo amamos los colores. ¿No es una tontería? Entonces, ¿qué pasa? En el interiorismo, muchas veces vemos esto, el blanco. Y mucha gente dice, oh, que trendy, muy trendy, fantástico. No, 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 eso no es trendy. No es mal, no está mal. Está bonito, a mí me gusta el blanco. Pero trendy no es. Entonces, el blanco ha sido el color más utilizado en el mundo por los últimos 500 años. Nos quitamos el sello de tendencia, porque no hay ninguna tendencia al blanco. Les voy a contar una historia. ¿Sabían que el color blanco, el uso del color blanco, está basado sobre un malentendido histórico? ¿Conocen la historia? Porque realmente en los últimos 500 años hemos sido entrenados desde niños que el blanco representa la perfección del color. Así nacimos, así crecimos en todo el mundo. ¿Y por qué todo eso? Bueno, vamos hacia atrás en la historia del color. Hace 500 años, había un señor que se llamaba Michelangelo, Miguel Ángel, Michelangelo, no sé qué en español, ¿cómo le dicen? Encontraron unas estatuas que ven aquí a la izquierda, el grupo Lacoon, de Lacoon Group, de la antigüedad, del imperio romano. Lo excavaron abajo de la casa del emperador Nero, en 1506. Miguel Ángel, o Michelangelo, cuando encontró esas estatuas, le encantó. Me dijo, esto es la perfección estética del arte. Y decían, si los romanos usaban blanco, entonces es la perfección. Y así seguía. Bernini, etcétera, todos los artistas entonces empezaron a hacer estatuas y arte en blanco. Teniendo en cuenta que siempre, siempre es la perfección estética. En 1776 se formó los Estados Unidos de América. El señor George Washington, que le encantó portretarse, enseñarse como un emperador de la antigüedad de los romanos, él decía que el blanco, como los romanos usaban mucho el blanco, el blanco tiene que ser la perfección de la estética y le igualó a la democracia. Por eso la ciudad de Washington, todo está en blanco. Todos los monumentos, todos los edificios están en blanco. Porque la idea que necesitamos construir, el capital de la democracia del mundo en blanco, como los romanos. Bueno, ¿qué pasó? En 1882, unos científicos encontraron unas estatuas que llamaban los peplos core, abajo del templo de Parthenon en Necrópolis, en Atenas, en una cueva, en una caverna. Y por primera vez en la historia descubrieron que no, no era blanco. Los romanos usaban muchísimo color y de repente se les cayó el 20, si les puedo decir así en España, entendieron, no, hemos estado equivocados. Los romanos, los griegos usaron el color, pero muchísimo. Y el mundo se quedó completamente sorprendida, hasta la fecha. Entonces decían, bueno, hemos crecido con esa imagen, con la perfección del arte. De repente nos dicen que debe ser así. No, no, qué horror. Se ve todo. Ahí no se ve nada, ahí, no, 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 eso no puede ser. Pero así era. Las estatuas del imperio romano, así eran. Entonces, si vamos a regresar a la historia y decir que el color o que es la perfección, si vamos a referirnos al imperio romano como la perfección de la estética, entonces estamos hablando de colores, no del blanco. Pero está aquí, está aquí en toda la gente, el blanco, el blanco. Ha sido reforzado, el fascismo reforzó también el blanco de ser el guerrero fuerte y todo eso. Y la verdad, la verdad, si ustedes googlean design escandinavo, escandinavian design, eso es lo que van a ver. Que quiere decir que nosotros los suecos somos igual de culpables de reenforzar el concepto blanco como la perfección estética. Ahora, así es. Yo vengo de un país muy oscuro. Tenemos mucha oscuridad. De un paisaje monocromático un gran parte del año. Es lógico que queremos tener blanco para tener mucha luz en el interiorismo. Pero tenemos la misma historia. También tenemos una explosión tremenda de colores en Suecia. Primavera, verano, otoño, es una explosión fenomenal. De fenómenos no nada más en la naturaleza. Tenemos un atardecer que dura horas y horas y horas. De un cambio de colores fantástico. El diseño, el interiorismo escandinavo tradicional, es mucho más así. Hace muchos años, hace 100, 200 años, la gente que tenía dinero compraba en color. Los que no tenían dinero, y había muchos que no tenían dinero, éramos muy pobres, pues no usaban color. Pero si teníamos dinero, el color era muy importante. Nuestra misión es empezar a cambiar la mente de la gente. Que el blanco está bien, no está mal. Pero la verdad, el color es mucho, mucho mejor. Conocen a este diseñador, Joseph Frank. Probablemente es el diseñador con más influencia en el diseño sueco o escandinavo. Era austriaco. Huyó de la percepción de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Fue a Suecia y empezó con unos diseños maravillosos de color. Y hasta la fecha, la influencia de Joseph Frank es la más importante en el diseño escandinavo. Y es muy conocido. Porque usan muchos colores muy cromáticos, muy fuertes, muy vivos. Y muchos juntos. Y se ve fantástico. Y a la gente les encanta. Nosotros siempre decimos, cuando hacemos el diseño, como yo les decía, de la música, la intuición es súper importante. Lo que tú sientes cuando ves un color es muy importante. Pero al mismo tiempo, ser racional en el diseño, entender lo que están haciendo, es igual de importante. Por eso se creó hace muchos, muchos años, como mi amiga Delia me dijo ayer, los huecos ya a lo mejor estaban muy aburridos por crear el sistema NSS. Pero sí, el asunto o el objetivo es, si queremos ser exitosos en el diseño del color, sí necesitamos usar nuestra intuición, la pasión, pero balancearlo con lo racional para tomar las decisiones correctas para el diseño. Si analizamos el textil o los patrones de Joseph Frank, por ejemplo, describimos algo muy, muy interesante. Los colores se ven muy, muy, muy bien juntos porque tienen similitudes de descripción de color. Por ejemplo, pueden ver que muchos colores son 20% negros, 60% cromáticos, 20-60, de lados o lugares diferentes del círculo de color y se ven muy, 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 muy bien juntos porque tienen la misma descripción visual. Y analizando patrón tras patrón tras patrón que nos gusta del color, del diseño de color, podemos descubrir casi siempre que tienen algo en común los colores. Eso quiere decir, si tenemos el lenguaje y entendemos cómo utilizar el lenguaje de color, pues nada más usar lo racional, de usar similitudes de colores, podemos estar seguros de hacer diseños de color muy bonitos. Y esa es la razón, una de las razones de por qué es tan importante trabajar con color racionalmente. ¿Cuántos aquí conocen el NCS? Si yo digo 1050R90B, todos aquí saben qué es, qué color es. Interpreta el silencio, una persona, qué bueno. Me da mucho gusto, por lo menos una. Pero el objetivo del NCS, les invito a que tomen 5 minutos a aprenderlo. No les voy a enseñar hoy porque ese no es el objetivo. Pero el objetivo del NCS, si ustedes ven 1050R90B, inmediatamente deben poder visualizar el color, entender el color y así poder discutir y tomar decisiones correctas. Es más, aquí tenemos dos combinaciones de colores diferentes. Son muy parecidas y muy, 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 muy conocidas. ¿Alguien aquí sabe qué son esas combinaciones? La bandera española. Vamos a ver. Tienes razón por un color. ¿Por qué? Y10R es un color amarillo con un poquito rojo. O sea, muy amarillo, rojizo. ¿Sí? Los dos combinaciones tienen amarillo. En ese tienes razón. Pero lo que no tienen es rojo. Porque R80B, R95B es mucho más azul que rojo. Ese es un azul con un poquito de rojizo. Les explico. Soy muy patriota, perdóname. Pero ¿qué pasa aquí? El color, los colores suecos y los colores de Ikea que conocen probablemente son muy parecidos. Y que es un embajador maravilloso de Suecia. Y quieren usar los colores suecos pero no pueden. Porque los colores suecos son protegidos. En una marca, en un branding, no pueden usar colores suecos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, cambian un poco entendiendo cuáles son los colores suecos, exactos. Nada más cambian ligeramente en el espacio, en el circo de color y dentro del triángulo de color para que sean parecidos pero no iguales. Y así la gente percibe que son colores suecos. Esas son decisiones racionales de color. ¿Qué tan importante es el color? Vamos a poner números. Me encanta este ejemplo. Google. Sí conocen a Google, ¿verdad? En China no lo conocen. Pero aquí es más seguro utilizar el ejemplo de Google. Bueno, hace años, ustedes saben cuando hacen el click en el link de Google, es un link azul. Cuando hacen el click es cuando ganan dinero de Google. ¡Ching! 10 centavos. ¿No? Hace años ese link era un azul verdoso. Y con el tiempo empezó Google a experimentar de cambiar el azul de ser verdoso a ser un azul rojizo. ¿Ven? Donde están en el círculo. De ser verdoso lo convirtieron en algo rojizo. Todavía es azul. Nadie sabía. Nadie entendía. Pero pudieron comprobar solamente por manipular ese azul muy, muy, muy poco. comprobaron que facturaron 200 millones de dólares por año más porque a nosotros los humanos nos gusta más hacer un click sobre un azul rojizo que un azul verdoso. imagínense. Es mucho dinero nada más por cambiar el color. ¿Me entienden a lo que me refiero de tomar decisiones racionales cuando se trata de color? Porque la tonalidad más pequeña puede significar una diferencia tremenda si su proyecto va a ser exitoso o no. De acuerdo a las investigaciones científicas cuando un consumidor va a comprar algo todos ustedes el 92.6% de la decisión es una decisión visual. Si no les gusta lo que ven no lo compran. Puede ser una botella de shampoo puede ser un vestido puede ser un coche un ordenador si no les gusta con lo que ven no lo compran. Ahora viene lo importante el 90% de esa decisión depende del color solamente. solamente imagínense ustedes si son diseñadores imagínense la importancia o la responsabilidad que tienen ustedes escoger el color que va a vender. Si el consumidor 90% de la decisión se van a comprar o no el sofá la silla la mesa o lo que sea depende del color. Ya. por eso me fascina las tendencias de color porque una tendencia de color es la comprensión de la preferencia en un dado momento en el futuro del público en general. Si entendemos qué van a preferir en el futuro nos va a ayudar muchísimo a decidir qué colores van a tener las colecciones en el futuro. ¿Sí? Por eso decimos también para poder predecir el futuro necesitamos comprender el presente. porque si entendemos lo que está pasando aquí ahora porque es psicología sabemos cómo la mente va a cambiar poco a poco para ir a otra dirección. Hay unos estudios de un profesor que tiene un PhD un doctorado en psicología de color que se llama Leonard Oberasher que ha hecho su tesis era que el color de la tendencia del color es un círculo repetitivo. cuando nos cansamos de una tendencia poco a poco trabajamos hacia el otro extremo. ¿Sí? Por eso el presente es tan importante si sabemos que estamos en un momento donde el mercado nosotros preferimos muchos colores muy fuertes muy vivos muy cromáticos sabemos que el próximo paso es ir hacia el otro extremo y para ir al otro extremo nuestro cerebro tiene que limpiarse poco a poco paso a paso entonces pasamos por los colores oscuros los colores de tierra antes de llegar a los colores más claros y los colores neutrales. Esta no es la respuesta total a 100% de lo que pasa con las tendencias pero es algo súper interesante para mostrar la importancia de entender lo que pasa ahora. Ahora aquí podemos ver si ya conocen más o menos lo que es el círculo o el triángulo de color el movimiento de los colores del 16 al 18 si ven los puntitos rojos es el forecast o la predicción de las tendencias del 2016 ¿sí? En 2018 son los puntitos negros si se fijan los puntitos negros se van más hacia abajo y que es allá abajo son los colores más oscuros eso es una tendencia por eso nosotros decimos siempre una tendencia de color no es un color es un movimiento es una dirección hacia una área de colores de preferencias lo otro que es tan importante decir nada más porque yo digo mira yo voy a presentar hoy las tendencias del 2018 ¿sí? pero eso no quiere decir que el primero de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre esos colores van a ser muy preferidos y el primero de enero de 2019 ya no así no funciona las tendencias son overlapping ¿no? entonces todos los movimientos dependiendo con qué trabajan quiénes son son las tendencias diferentes decimos en el interiorismo que entre 5 a 7 años más o menos dura en una tendencia una preferencia de colores de ser lo más innovativo hasta desaparecer más o menos ahora lo que vamos a ver ahora son lo que llamamos en inglés que no he encontrado todavía en español a lo mejor me pueden ayudar lo que se llaman los drivers los mega drivers o sea lo que nos afecta lo que nos empuja en direcciones especiales específicas de preferencias ¿sí? y lo que yo les voy a presentar hoy son drivers globales porque obviamente aquí en Valencia o en España o en Europa hay ciertas cosas que empujan a la gente en una dirección que no funciona en China ¿sí? les voy a dar un ejemplo hace poco tuve el privilegio de trabajar en un workshop con uno de los diseñadores de más prestigio de China fueron a Estocolmo para desarrollar las tendencias de China de 2019 gente muy conocida tanto de China de Hong Kong de Taiwán y cuando les pregunté en el principio ¿qué es lo que empuja más a la gente? ¿qué es lo que afecta más? ¿qué fenómeno afecta más a los chinos? nada más podrían hablar de una cosa no les cabía otra cosa que una cosa ¿saben qué es? es esto la contaminación los chinos es lo único que les no pueden pensar en otra cosa que la contaminación decían es lo único que nos afecta en este momento y ese no es relevante para el resto del mundo bueno en algunas partes pero aquí en España en Europa no es tan relevante la contaminación del aire así es que las tendencias de China fueron empujadas mucho por la contaminación y obviamente muchas veces es la parte opuesta de la tendencia si tenemos mucha contaminación no queremos ver esos colores queremos ver lo opuesto muy psicológico vamos a ver los drivers o lo que nos empuja globalmente en este momento que hemos identificado y esto no es nada más para el color es para tendencias en general que vamos a traducir a colores la tendencia más fuerte que hemos indicado para el interiorismo es esto es la globalización es algo que hemos hablado por muchos años se ha hecho mucha estadística de cuánta gente vivía ni cuánta gente va a vivir en las ciudades dentro de algunos años por ejemplo decían en 2030 o en 2010 5 de 10 personas iban a vivir en ciudades pero algo ha pasado estamos hablando de una urbanización extrema empujado mucho por China la India pero no ha quedado ahí estamos viendo el mismo fenómeno en Europa en América en África que la gente se van a las ciudades mucho más rápido de lo que habíamos pensado antes ahora inventé una palabra no sé si es correcto en España super archeriquete contra urbanización super duper urbanización es lo que dice el señor Sheldon es 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 científico de la urbanización es mucho más rápida y grande que nunca en la historia de la humanidad la gente va a las ciudades y eso tiene una consecuencia muy importante lo otro y fue muy curioso la primera vez que di una charla de esas tendencias hace algunos meses en Colonia en la feria de mueble de Colonia el mismo día cuando iba yo a la feria había una noticia en el radio que ocho personas en este planeta ocho personas poseen más del 50% de la riqueza de este mundo ocho personas las diferencias entre los ricos y los pobres es mucho más grande que nunca en la historia es otro driver que es muy importante el año 2016 fue el año más caloroso en toda la historia de la humanidad el clima está cambiando y no importa lo que dice la gente el clima está cambiando si depende de la contaminación del humano no sé eso no es la posición pero la conclusión es que el clima está cambiando y tenemos que pensar en eso la tecnología es algo que estamos hablando de tecnología ahora tenemos los conceptos smart home smartphone si saben que la generación de Z generation la generación que crece ahora lo que nacieron en los años 2000 crecen con los smartphones nosotros no crecimos con los smartphones estamos aprendiendo a vivir cómo vivir con los smartphones la generación que nació en el 2000 que ya van a llegar a tener 20 años más o menos van a empezar a consumir crecieron con los smartphones pensamos ellos piensan diferente que yo no funcionan de la misma manera hablamos mucho de la mentalidad del pescado de oro de goldfish mentality cuando creces con un smartphone bueno se llama pez durado en español goldfish si de esos bueno un goldfish o un pescado así puede mantener la concentración por más o menos 7 segundos y luego pierde la concentración es lo mismo que la generación que crece ahora pueden concentrarse si tú no le das una estimulación inmediata pierden el interés y se van el smart home creció o rompió todos los récords en 2016 en 2018 dicen todos los científicos que el smart home va a tener el breakthrough o sea la revolución enorme en todas nuestras casas porque no va a costar ya no cuesta tener un smart home entonces la tecnología en casa también es muy importante ahora en los últimos años por todo lo que ha pasado en el mundo siempre hemos dicho que con todo el interés el estrés perdón el estrés con el smartphone el internet de estar todo el tiempo conectados siempre hemos querido escapar cerrar los ojos y decir no quiero estar aquí quiero irme a otro lado del mundo quiero ir a una fantasía para poder relajar y sentirme mejor pero en este momento ¿qué es lo que ha pasado? ya hemos soñado por muchos años y hasta tenemos lo que se llama virtual reality la realidad virtual nos ponemos unos ¿cómo se llaman? los lentes los gafas gracias del virtual reality y de repente estamos en otro mundo de fantasías no hay ningún problema lo que estamos viendo ahora que es un fenómeno súper interesante que son tiempos de despertar la necesidad o el interés de escapar del mundo ya no es tan interesante es mucho más interesante resolver nuestra realidad y hablar y resolver lo que estamos viviendo en este momento times of awakening tiempos de despertar que es muy importante cuando despertamos y nos enfrentamos a una realidad que realmente es un poco con terrorismo con las guerras con todo lo que está pasando en el mundo está incrementando una necesidad importantísimo de tener líderes fuertes porque toda la masa de gente no tenemos la fuerza de hacer revoluciones necesitamos a gente que nos guía y lo que es súper interesante lo que hemos hablado por años es el feminismo porque si el líder es una mujer ahora es todavía mejor hemos hablado muchos años de lo que llamo el nuevo feminismo y muchos de los líderes mundiales en este momento están alegando que las mujeres están tomando el mando del mundo que probablemente es muy sano que nosotros somos bestias animales muchas veces este año es el primer año que se estrenan una película de un superhéroe mujer nunca había pasado en la historia las mujeres superhéroes heroínas siempre han sido parte de un equipo ahora tenemos un superhéroe el Wonder Woman el antitesis de todo eso que también es muy interesante tenemos el Super Trump pero es la misma expresión de necesidad de tener líderes fuertes yo tengo un amigo muy importante que es uno de los investigadores de democracias más importantes del mundo que hice una investigación en mi país Suecia que es una democracia en uno de los primeros lugares en el mundo la investigación concluía que una cuarta parte de nosotros los huecos preferimos un líder fuerte que la democracia en este momento es un fenómeno muy importante que tenemos que entender toda esa información que nos afecta el círculo de cómo cambian las tendencias de color es lo que nos lleva para tomar decisiones qué tipo de tendencias qué tipo de colores preferimos en este momento o en el 2018 vamos a ver qué pasa historia número uno ¿están listos? es una historia un poco apocalíptica estamos yéndonos hacia las ciudades estamos entendiendo entre más vivimos en ciudades más también necesitamos depender de lo que rinde la ciudad lo que nos da la ciudad no podemos confiar que el campo nos va a dar todo de comer la vivienda en las ciudades quiere decir que incluimos mucho tener la agricultura o traerlo a la ciudad como tenemos la tecnología no es no es cuestión de tenerlos de hacerlo manual es hacerlo técnico tenemos palabras nuevas ahora tenemos agricultura urbana agricultura vertical mi palabra favorita la agricultura guerrillera ¿lo conocen? es cuando poseen cuando ven si van a Valencia hoy en la tarde y si ven un lote de terreno dentro de la ciudad abandonado lo guerrillero es tomar posesión de ese lote y empezar a cultivar cosas hasta que alguien diga ya no pueden bueno mientras tanto vamos a poner nuestras naranjas y nuestra lechuga ahí esa es agricultura guerrillera tenemos agricultura subterránea en Nueva York están haciendo primer parque subterráneo hay muchas cosas que están pasando por eso la tendencia número uno la historia número uno la hemos llamado high-tech flower power ¿sí? cuenta la historia de traer la naturaleza dentro de nuestras casas la importancia de vivir con la naturaleza en la ciudad en el ambiente urbano ¿sí? los colores que se presentan obviamente se reflejan en la naturaleza tenemos colores verdosos tanto verdosos amarillentos como verdosos azulados los colores púrpura que van a regresar en otras tendencias es un área de colores muy importante porque la color púrpura tiene mucho significado mucho de poder y el nuevo feminismo se refleja mucho en la color púrpura obviamente también con el color de tierra es una combinación muy importante de colores que estamos viendo que va a crecer va a ser muy muy importante en el 18 historia número 2 cuando llegamos a las ciudades como más y más gente llegamos vivimos en áreas superficies mucho más reducidas al mismo tiempo no somos pobres nada más en China y la clase media hoy en día son más de 380 millones de personas pertenecen a clase media en China llegamos a París llegamos a Londres a Valencia pero los precios son altos no podemos pagar a lo mejor una casa muy grande pero queremos mostrar que tenemos dinero tenemos una situación de refugiados que han entendido que han dejado su pasado que muchas veces han sido un pasado de privilegio a vivir en tiendas en acampamentos y van a tener que vivir ahí por muchos años están empezando ya a decorar sus interiores no digo que está bien pero es la realidad ¿no? por eso la tendencia número uno lo llamamos luxurious minimalism el minimalismo lujoso si queremos vivir en superficies reducidas pequeños necesitamos espacio pocos muebles mucha luz pero los detalles deben ser lujosos oro bronce metales etc y tiene mucha influencia del diseño escandinavo también y los colores neutrales pero las neutrales en este caso no son neutrales puros son neutrales púrpuras con un pequeño toque púrpura tenemos los colores porque estamos hablando de colores ahora sí colores planos que nos recuerda del oro del bronce de los metales este caros y el azul que hace el balance muy muy importante en esta paleta de color el tres esa es la reposición de nuestro orgullo urbano lo que antes considerábamos como feo estamos empezando ya a abrazar a aceptar como es el grafiti el concreto es la rebelión de tomar posesión de nuestra vecindad es una tendencia muy poderosa de mucho fuego de mucho humo de mucha fuerza es una tendencia que tiene mucho poder o mucha referencia hacia los líderes fuertes hasta los superhéroes porque estamos viendo los colores de los superhéroes que son muy importantes lo llamamos urban pride el orgullo urbano y de nuevo es la reposición de lo que considerábamos antes feo lo que pertenecía a la clase baja todo eso combinado con colores muy vivos aquí tienen los colores humo fuego poder superhéroes muchos de los colores entre los amarillos y los rojos combinado con el azul porque el rojo y el azul es súper importante en esa tendencia el último que ha pasado estamos tan enfocados a la américa del trump el brexit en inglaterra estamos construyendo muros estamos haciendo todo para aislarnos del mundo estamos hablando del crecimiento económico en china en la india en muchos lados en el mundo y en secreto podemos decir en the shadows hay un continente completo que ha crecido una barbaridad los últimos años y cuando yo hablo con los diseñadores es muy interesante antes los diseñadores de este continente se referían mucho ah pues yo hago el trabajo como Jean Nouvel o yo hago el trabajo como el señor Legoretta de México o sea así ahora los diseñadores de aquí dicen es mi trabajo es mi diseño están tomando el paso al mundo siendo muy orgullosos de su diseño y lo que se está viendo es que la influencia de este continente en algunos años porque ya empezó va a ser muy grande muy importante estamos hablando del continente africano los chinos hace años ya entendieron han invertido una barbaridad en ese continente porque saben que algún día van a llegar a ser muy famosos en algunos años mientras todos los demás en Cataluña quieren ser independientes que quieren tener su propia moneda y etcétera etcétera está bien en África están trabajando duro para tener una moneda única el mismo banco de trabajar juntos como un continente de crear un África fuerte unido están saliendo innovaciones de África que son súper interesantes porque están basados sobre la necesidad de la gente estamos viendo ya la tendencia lo llamamos New Africa el África nuevo y estamos viendo ya en las exposiciones que los patrones de patterns de African patterns los patrones africanos ya están aquí están tomando más y más espacio más lugar y va a crecer los colores no son típicos africanos pero proyectan mucho africanismo y mucho poder otra vez los colores púrpuras haciendo la misma referencia yo estuve hace poco en Dubai en un workshop de tendencias para el medio oriente y por primera vez en mi vida me tocó el privilegio de trabajar con tres diseñadores de Arabia Saudita tres mujeres nunca había tenido el privilegio de trabajar con mujeres de Arabia Saudita porque ha sido prohibido y primera vez me tocó la experiencia es muy parecida a lo del África porque están hablando mucho del liberalismo la liberación femenina es un enfoque tremendo que la mujer va a ser central en el éxito del continente africano y del medio oriente las tendencias que estamos trabajando ahora para el 19 va a tener mucha referencia de liberación femenina en las partes más rudas del mundo bueno esa es la evolución de los colores de 2015 al 2018 y en términos generales lo que podemos decir que es muy claro que los colores están volviendo más y más oscuros más de tierra los colores fuertes cromáticos están apagando porque vamos paso a paso hacia el otro extremo de dentro de algunos años vamos a llegar al extremo neutral blanco de colores neutrales de nuevo bueno si quieren más información de los colores de NCS etcétera ideas y colores nuestros amigos aquí tienen un stand en pabellón 3 en el O16 ahí pueden tener mucha más información aquí también tenemos cartas de color que pueden obtener si van al stand con esto miren damas y caballeros no les va a tocar la música porque no mejor les digo gracias por su atención su amabilidad y mucha suerte con su diseño de color no olviden el color en su diseño no les va a tocar Gracias por ver el video.